Respira, para calmar la mente, y si hacemos un paseo, uno que nos lleve lejos de nuestros propios pensamientos, solo respira, calma las voces, quizá lleguemos a lugares nuevos, podemos ir a donde quieras, y si respiramos en el campo, y si visitamos otros pueblos, ¿qué tal si dejamos que el camino nos lleve? No tengas miedo, solo no olvides respirar, en el camino habrá sorpresas y colores, está todo por ser visto y descubierto, respira, ya estás en camino, respirar es un momento de calma, de salud mental, es una conversación contigo mismo, solo escúchate y respira de nuevo, no necesitas nada, ya lo tienes todo, tienes bondad y eres esperanza. Tienes la capacidad para ayudar a otros, ¿lo ves? Ya lo tienes todo. Vivimos entre contrastes, entre rutinas y costumbres, vivimos entre mucha gente y entre muchas opciones, hay prejuicios y hay ignorancia, pero solo respira, recuerda que también hay vida, y hay belleza en lo sencillo y en lo justo, recuerda que tú ya lo tienes todo, y entre tantas opciones, te toca decidir. Respira con calma, aunque el camino sea desconocido o de vuelta, eres tú quien lo transita, eres tú quien observa, eres tú quien elige, respira, 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 elige por tu salud, elige la vida, 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 elige la vida,